No se puede tener tanto éxito dentro del ring como Batista sin hacer algunos enemigos en el camino. Estos son los mayores rivales del animal. La carrera de Batista en WWE inició en mayo del 2002 junto al reverendo Devon, pero realmente despegó cuando se alió a Triple H, Randy Orton y Rick Flair para formar Evolution. Para el Royal Rumble del 2005, Batista estaba estableciéndose a sí mismo como futuro campeón. Eso fue un problema para el entonces campeón mundial de peso completo Triple H. Batista ganó el Royal Rumble y, a pesar de los mejores esfuerzos del asesino cerebral, puso su mirada en el título mundial de peso pesado en WrestleMania XXI. El animal dominó en el show de shows y después dentro de una celda infernal. Ellos volvieron a reencender esa rivalidad en WrestleMania XXXV, donde Triple H obtuvo una elusiva victoria sobre Batista. Cuando el Rey de Reyes le ordenó a Batista que sacara a Randy Orton de Evolution, eso dio inicio a una rivalidad de una década. Él mandó a Orton a la banca tras una durísima batalla después de WrestleMania XXI en abril de 2005, donde el animal se llevó el triunfo en WWE Armageddon, pero esta vez fue Orton quien sacó a su ex colega de acción por casi un año. Batista regresó después de WrestleMania con la mira puesta sobre Orton, quien era entonces el campeón de WWE. Ambos se enfrentaron en una lucha en jala de acero en Extreme Rules 2009, donde el animal ganó el título, pero la noche siguiente, Orton le rompió el brazo. Batista obtuvo el triunfo en una lucha superlibre sobre la víbora en septiembre del 2009. Y finalmente, lo único que pudo traer la paz entre los dos fue su odio mutuo por Daniel Bryan en WrestleMania XXXV. Solo puede haber un rostro de David Deleuil, así que un enfrentamiento entre las superestrellas en Ascenso Batista y John Cena era inevitable. Tomó hasta SummerSlam 2008 para que ambos se enfrentasen cara a cara, y el animal saliese bien librado y Cena lesionado. Pero las cosas estaban lejos de acabar. Dos años más adelante, tras haber sobrevivido a una lucha en cámara de eliminación, Cena recibió la orden del Sr. McMahon de defender su título de Deadly ante Batista en un combate improvisado. Su rivalidad duró el resto de la primavera del 2010, y cuando Cena lo venció en WrestleMania Extreme Rules, los dos se enfrentaron en una lucha de merrindo. Cuando Cena lo obligó a doblegarse, Batista quedó tan devastado que se marchó de WWE. Del 2005 a 2007, Batista era la máxima figura en SmackDown, pero todavía le faltaba cruzarse a The Undertaker en el camino. Cuando el hombre muerto ganó el Royal Rumble del 2007, el escenario se preparó para que ambos se enfrentasen por el campeonato mundial de peso completo en WrestleMania 23. El resultado fue una serie de batallas por el título y la supremacía de la marca azul. Se enfrentaron en jaula de cero y en la celda infernal antes de competir en una lucha de último hombre de pie que terminó cuando Batista le administró una lanza al hombre muerto desde el escenario, causando que la entrada se colapsara. En otras palabras, estos dos competidores se hicieron pedazos en cada oportunidad. La obsesión de Batista de ser campeón mundial le costó la amistad de Rey Misterio. Él estaba a nada de irse de Braggin' Rights 2009 con el título en una lucha fatal a cuatro esquinas ante The Undertaker, CM Punk y el enmascarado, pero justo cuando el referee hacía la cuenta, Misterio se movió antes del press. Tras quedarse corto, Batista le echó la culpa a su mejor amigo y lo atacó sin piedras. En Survivor Series, Misterio le dio de todo a Batista, pero el animal marcó el ritmo con tres Batista Bumps antes de que el referee detuviese el combate. Pero todavía habría más, incluyendo una pelea callejera dentro de una jaula de acero. ¡Esa fuera esta lista! ¿Quién está en la tuya? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver Let's Des!